Detectan una primera emisión de radio artificial desde un exoplaneta. Un equipo, un gran equipo de investigadores del espacio, han detectado señales de radio artificiales que vienen de la constelación de Vortes, de la que podría ser la primera emisión de este tipo de radio artificial y no natural, de un planeta fuera del sistema solar. Dicen que la señal es del sistema Tauwot, que contiene una estrella binaria y un exoplaneta. Nosotros defendemos que es una emisión de radio del propio planeta, dice, a partir de la fuerza que genera esta señal de radio, y que, bueno, es muy compatible con las señales artificiales del planeta Tierra, informando a Dionisis Noticias, comunicación global.